¿Buscas proyectos creativos, económicos y sostenibles? Los palés son el material perfecto para crear piezas únicas y darle un toque personal a tu hogar o jardín. En este video, te mostraré algunas ideas increíbles para aprovechar al máximo este recurso. Así que, prepara tus herramientas y manos a la obra. Aprovechamos para recordarte que te puedes suscribir a este canal, Ideas Háviles. Antes de empezar, hablemos un poco de por qué los palés son tan populares en el mundo DIY. En primer lugar, son muy económicos. Muchos negocios los regalan porque para ellos son residuos. Además, al reutilizarlos, ayudas al medio ambiente, evitando que terminen en vertederos. Y lo mejor es que la madera de los palés es increíblemente versátil. Puedes lijarla, pintarla o incluso dejarla con su aspecto rústico para un encanto natural. Una de las creaciones más comunes y funcionales con palés son las mesas de centro. Solo necesitas un par de palés apilados, un poco de lijado para eliminar astillas y, si quieres, puedes añadir ruedas para moverla fácilmente. Píntala del color que combine con tu sala de estar o barnízala para resaltar el tono natural de la madera. Y listo, una mesa única y personalizada. Otra idea genial es convertir los palés en estanterías o zapateros. Simplemente corta el palé según el tamaño que necesites. Cuélgalo en la pared y tendrás un espacio perfecto para libros, plantas pequeñas o zapatos. Ideal para decorar cualquier rincón de tu casa. Si tienes un jardín o terraza, los palés son perfectos para crear muebles de exterior. Un sofá con palés es súper fácil de hacer. Apila tres palés como base, uno o dos como respaldo. Fija todo con tornillos y añade cojines. No solo es práctico, sino también muy cómodo. Y si te gusta la jardinería, un palé vertical puede transformarse en un hermoso jardín colgante. Limpia el palé. Dale una mano de pintura resistente al agua y utiliza los huecos para colocar macetas. Es ideal para espacios pequeños porque aprovechas las paredes. Eso sí, antes de empezar cualquier proyecto, hay algunos puntos importantes que debes considerar. Primero, asegúrate de que los palés que encuentres estén en buen estado. Evita los que tengan madera podrida o clavos oxidados. También fíjate en las marcas de los palés. Si tienen sellos como HT, significa que fueron tratados con calor y son seguros para usar. Pero si ves EMB, evita esos palés porque han sido tratados con productos químicos. Otro consejo es lijar siempre la madera. Esto no solo mejora la estética del proyecto, sino que también es más seguro para evitar astillas. Y si planeas usar los muebles al aire libre, aplica un barniz protector para que resistan la humedad y el sol. ¿Te animas a algo más artístico? Puedes transformar un palé en un cabecero para tu cama. Solo necesitas colocarlo detrás del colchón y decorarlo con luces o pinturas. También puedes crear un reloj de pared gigante con tablas de palé o incluso un cuadro rústico. Las posibilidades son infinitas y lo mejor es que cada proyecto será único. Como ves, los palés son un lienzo en blanco para tus ideas DIY. Con un poco de creatividad y trabajo, puedes crear muebles y decoraciones únicas que no solo son funcionales, sino que también cuentan una historia. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? Déjame en los comentarios cuál de estas ideas te gustó más. O si tienes un proyecto en mente, me encantaría leerlo. No olvides suscribirte a Ideas Hábiles y activar la campanita para más ideas DIY como esta. Nos vemos en el próximo video.